Hey mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube También en mis redes sociales soy Roberto Hernández TV Y hoy les tengo un video bastante diferente Hoy, olvídense del gimnasio, olvídense de las pesas Olvídense de la tuna con espinaca Más bien como es viernes, pues los voy a dejar con buena música Para que se vayan como poniendo en ambiente para la salida de hoy Y les voy a mostrar más o menos como yo me he visto Mi look, mi onda, mi moda Así que ahí les dejo este videito Disfrútenlo, compartanlo, denle en likes Y recuerden que todos los lunes van a tener su rutina de gimnasio Y espero estén cumpliendo el reto de las 50, 60 días y 100 lagartijas Ya saben, hashtag se les quiere Chao 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 Ain't nobody like you I can't sleep at night She ain't by my side I'm on my mind I'm on my mind I'm on my mind I can't sleep at night She ain't by my side I believe in America America made my fortune X-lil y'all X-lil y'all X-lil y'all X-lil y'all